Y ya está en manos del Pleno del Tribunal Constitucional el Recurso de Inconstitucionalidad sobre la Ley 33-18 sobre agrupaciones, movimientos y partidos políticos. El presidente de ese organismo, Milton Ray Guevara, indicó que esa iniciativa forma parte de un paquete de 30 recursos de inconstitucionalidad, los cuales fueron declarados prioritarios y a los que se le dará salida en breve tiempo. Y en la agenda de hoy hay algunos proyectos pendientes que se refieren a temas de la ley de partidos y anexos, conexos. De manera que estamos bien en ese sentido, impulsando, pero llega un momento que hay que someterlo, ¿verdad? Al conocimiento del Pleno, el Pleno tiene sus reglas, tiene su momento, pero definitivamente lo más importante, yo lo he explicado, es que esto venga al Pleno. Nueve organizaciones políticas depositarán a finales del pasado año una acción directa de inconstitucionalidad en contra de la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, tras alegar que la pieza es violatoria a la Constitución Dominicana.